Muchos años después, frente al pelotón de la ciudad 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 de la ciudad. Qué triste que está la noche, la noche que triste está. No hay en el cielo una estrella, remá, remá. Considerado el precursor de la poesía negra en Colombia, expresa un canto interior del hombre negro y una visión de la cultura afrodescendiente en su contacto con el trabajo, con el agua y las canoas, donde los hablantes de sus poemas encuentran el escenario para la reflexión recóndita, interioridad, hecha sufrimiento y soledad. Candelario Obeso, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.